D es diversión, D es detalle, D es diversidad, porque vivirlo es todo esto y más. Asistir a los mejores eventos, conocer los lugares más increíbles y platicar con la gente más interesante. Con D de Sin Disculpas. Vivir es Life of D. Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Magún y están aquí en Life of D. Hoy estoy muy feliz porque los quiero invitar a la votación del jurado del Festival de Fragancias y Belleza del Palacio de Hierro. D de Sin Disculpas. No hay niña 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 ni te dan, en donde vienen todas las categorías como mejor aroma a fragancia femenina, mejor producto de maquillaje y ahorita voy a votar por el producto más innovador en tecnología de tratamiento, o sea de los que me gustan. Bueno, estoy aquí con una de las juradas invitadas hoy que es Oli Peralta, ¿cómo estás Oli? Muy bien Dani, muchas gracias. Bien, yo muy contenta de estar aquí contigo porque quiero que me platiques tu experiencia. Entonces me la he pasado increíble, hay fragancias que son las más nuevas, entonces algunas que no conocía. Esa también, ¿no? O sea viniste a ver qué va a salir, qué viene de nuevo en el mercado. Exacto, pues ahora sí que nosotros que estábamos en el entretenimiento tenemos ese compromiso y esa obligación de saber qué viene. Y dime una cosa, cuando llegas a, por ejemplo, al Palacio de Hierro, entras a los counters de maquillaje, te quedas un ratito, buscas cosas nuevas, ¿qué tips nos puedes dar, por ejemplo, cuando llegas a un counter, qué preguntar? Cuando tengan un evento, vayan y hagan una cita ahí. Ah, claro, de maquillaje. Claro. Sí, sí. Y entonces ya vas, pues vas de shopping, tienes tu experiencia momentánea pre-evento y sales lista para el evento. Y una marca que tengas consent, de las que viste aquí, que dices, mira, qué padre que está este producto porque es de mis marcas consentidas. Tengo una colección de barnices de Chanel. Ah, barnices. Entonces cuando lo vi, y de hecho el que está aquí es el que traigo puesto. O sea, botaste. Que es el suite, obviamente. Pues estoy aquí con Marcelo Córdoba, que es un jurado más hoy aquí en el Festival de Fragancias y Belleza. ¿Cómo te sentiste como jurado, Marcelo? ¿Cómo estás primero? Antes que nada, ¿cómo les va? Todos bien, padrísimo. Es una experiencia que no ocurre todos los días. Claro. Más los hombres, si somos un poco despistados en esto del cuidado de la piel. Yo creo que cada vez más hombres se preocupan por entrar a una tienda y buscar una crema de ojos o algo para después de rasurarse. Sí, además hay muchos productos ya. Y de los productos que conociste hoy, ¿hubo alguno que te sorprendiera? Sí, hay muchos, digo, vi muchos productos, inclusive los de mujeres. Ajá. Pero a mí me gustan mucho los perfumes y vi varios que me gustaron mucho. Ay, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Pues estoy aquí con Adriana Lizárraga, que es la directora de compras de perfumería y belleza del Palacio de Hierro. En esta locación, que es la Galería de Hierro, que de verdad está divina. Sí, está increíble y tiene mucho que ver con el arte. Platícanos del concepto este año, que es pop art. Pop art. Pues la idea se surgió porque finalmente belleza y arte, pues va muy de la mano, ¿no? Definitivamente. El arte, la belleza te crea emociones, te crea sensaciones, realmente es algo bello de ver, ¿no? Pues el pop art dentro del arte es el que más colores tiene, ¿no? El más colorido, el más divertido. Y por eso elegimos ese tema para todo el año. Me encantó. Me encantó, me encantó el tema. De verdad te felicito. Bueno, y en las propias palabras de Andy Warhol, It takes a lot of work to figure out how to look so good. Entonces ya saben, dense una vuelta por el Festival de las Fragancias y Belleza del Palacio de Hierro. Porque de verdad hay cosas increíbles. Yo tengo mis dedos cruzados para que ganen mis favoritos. Y muy pronto conoceremos a los ganadores. Soy Daniela Magun y esto fue Life of D. Nos vemos.